Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos Es Sormann el Gamer Ningún juego se me resiste Hola amigos de Youtube, soy Sormann el Gamer Y estamos en un nuevo vídeo de Sormann con un vídeo muy percumbia especial Posiblemente sea mi vídeo favorito ¿Os acordáis el cariño que les tengo a los Mecha Koopas? Ese nuevo enemigo que han introducido en esta última actualización Pues más trauma voy a tener Más trauma voy a tener porque hoy nos enfrentamos a un nivel muy pero que muy complicado de Mecha Koopas Hoy jugamos niveles de suscriptores y me da mucho miedo con lo que nos vamos a encontrar ¿Estáis todos listos para verme llorar? Pues vamos allá Ambrosio, I create this while I was drunk Ojo, 2,78% Cree este nivel cuando estuve borracho Madre de Dios, mirad Madre de Dios, Ambrosio, esto es terrorífico Vale, vamos a darle a jugar y vamos a ver con qué nos encontramos Vale, pues vámonos que nos vamos a jugar A ver con qué nos encontramos Cree este nivel cuando estaba borracho Es que me da mucho miedo, eh Me da mucho miedo con lo que me puedo encontrar Esto puede ser terrible Vale, vale, esto es mentira Vale, 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 vale No estoy preparado para tanta tensión en un nivel Vale, 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 vale Tengo que volver Tengo que volver o me tengo que meter en la puerta Es que he pensado Creo que tengo que volver O no A ver, hay una puerta Tengo que volver No Es que esto Tiene que haber un Tendría que haberme metido por la puerta Tío, qué tonto soy, qué tontería Ay, Dios mío de mi vida Con lo mal que lo he pasado Lo he pasado realmente mal No, pero me ha dado un cortocircuito No he bajado Sabía que tenía que bajar Pero estaba empanado Viendo la bola de cañón Que era muy bonita Estaba El reflejo del hierro Vamos a ver ¿Qué pasa si me meto por la puerta? No entiendo esto No entiendo esto No, no me gusta ese señor Bueno, me la ha jugado mucho Nada Que siguen Que siguen apareciendo amigos Siguen apareciendo amigos Cada vez más amigos No me gustan estos amigos No me gustan Vale, esto Va a ocurrir algo Va a salir alguien importante Vale Lo he pasado mal Lo he pasado bastante mal Ha habido ciertos momentos Que de verdad Lo estaba pasando realmente mal Se puede completar mucho antes No sé Cómo se puede completar antes Si la tortuga Bueno, pero está bien Bueno, buen nivel Buen nivel Ambrosio Buen nivel Parece ser que vas a tener que Beber cerveza más a menudo Porque es buen nivel Vámonos con el siguiente nivel Un nivel a lo Dragon Ball Federico César En este momento se ha pasado Uno de 19 intentos Dragon Ball Z 7 Dragon Balls Ayuda a Mario Para despertar Despertar a Chen Long Y Desear La meta Perfecto Pues vamos a desear la meta Con las 7 bolas de dragón Dragon Ball Z Bien No sé por qué estoy Cogiendo las monedas Si no estoy en Mario Sustina Nada por el estilo Pero bueno Ahora es un 7 Vale Vamos a desear las bolas de dragón Vale Ah, hay que Ah, las 7 bolas Son 7 monedas rojas ¡Qué bueno! ¡Qué buena idea! Me gusta, me gusta Supongo que cada nivel será Ah, espérate Claro, esto tengo tiempo La nube La nube no es infinita Da igual No pasa nada No hay tiempo para más No me fastidies que la ha liado Es posible que la haya liado Ah, bueno Pues no la ha liado Porque aquí hay un punto guardado Vale Vale Eh ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vale Oh Vale Me he asustado por un momento Vamos a por la tercera bola de dragón Está aquí Está metida La está custodiando un cabezón Ah, es verdad No, he cometido un error Me he metido Sin ningún sentido No podía volver exactamente Exactamente Ha sido un pequeño error Tengo que coger el caparazón Me... Me... No he pensado No he pensado Y hay que pensar en esta vida Si no piensas Ocurren estas cosas tan terribles Ahí está Vamos al siguiente punto Tenemos tres monedas Tenemos tres bolas de dragón Perdón A ver qué hay que hacer aquí No Vale Vale, vale, vale Está guay el nivel, eh Me gustan los niveles así De pruebas diferentes Son muy divertidos Me gustan mucho Uy, qué bonito Espérate porque el fuego va a volver Claro No sé si era obligatorio A ver ¡Hala! Qué tontería Mira, un combate contra un boss ¿Este es To... 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 Pai Pai Ah, no, el Dragon Ball Z Pues este es Este... El Dragon Ball Z Pues este es Freezer Vaya No, Freezer tampoco Porque en el... En el hecho de Freezer no se... Despertaba Chenron En la saga Freezer no se despertaba Chenron Más bien se despertaba... Al otro que no sé cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba el otro dragón? El del Planeta Nole No me acuerdo Tranquilo, tranquilo, eh Tranquilo ¡Uh! Esto... Esto es como mi nivel Bueno, estos que lo han hecho a todos los niveles Desde que ha salido esto Han hecho mil millones de carreras de este tipo Bueno, fácil Falta el último nivel, eh Uy, no sé por qué no tengo puesto este Vale Hemos conseguido las siete bolas de dragón Y hemos pedido nuestro deseo épico Qué bonito nivel, eh Está muy currado Me gusta Me gusta mucho Qué bonito revivir el Dragon Ball En Mario Sí señor Sí señor Y nos convertimos en Super Saiyan Vámonos Que nos vamos GG Y nuevo récord F&B Muy buen nivel, amigo Muy hermoso No todo es dificultad y Shell Jumps También es amor Supe que te encantan los Mechacupas Un Checkpoint Sorman Koopa Jump Es muy duro esto, eh Es muy duro esto, Nacho 16 Y encima un 0,50% Pero mirad qué miniatura más bonita Que pone Sorman Y además muy bonita, eh Me gusta, eh Me gusta como empieza No me gusta que vaya de Mechacupas Pero me gusta Que épicamente me haya dedicado a este nivel Con tanto amor Amigo Vale, vamos a volver a empezar Porque esto no es fácil, eh A ver, ¿se puede hacer del tirón? A ver Uepa De verdad, el hitbox Se me olvida lo del hitbox Ay, se me olvida lo del hitbox Vale Ah, pero que tengo que seguir dándole Madre de Dios, eh Tienes mucha maldad, eh Y se ve un nivel muy elaborado Pero muy maléfico Vale ¿Por qué no? ¿Por qué no llega? A ver ¿Qué estoy haciendo mal? O sea O es que tengo que tirarlo Ah, a lo mejor es que ahí tengo que tirarlo Ahora lo tiramos ahí Uepa Vale Jeje Ay, Dios mío Espérate No con tanta fuerza O sea, vamos a tirar lento A ver Uepa No Tiene que ser Cogiéndolo y con un poco de carrerilla Digo yo No, ahí lo tira muy fuerte Ahí está No llego Además se caía, tío A ver, porque esto Vamos a pensar Porque esto tiene otra forma de hacerse Aquí Digo yo Vale, vale Vale, vale Un momento Pumba Pumba Espérate Ese está hecho con maldad ¿No? Ese está puesto con maldad Tiro para la derecha Debería haber un rebote Ahí me... No sé No entiendo bien Pero bueno Pero bueno ¡Se cazan ahora! ¡No, no, no, no! Lo tenía ahí Tenía ahí la tubería Hay un checkpoint, eh Tengo que decirlo Tenía ahí la tubería ¡No, no, no! Vamos ¡Sí, señor! Vale, checkpoint Esto no ha terminado todavía Ni mucho menos Vale, 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 vale Tiene que ser sincronizado O sea, tienes que darle Y saltar prácticamente Hay que buscar el timing No, de hecho tengo que darle antes Tengo que darle antes, claro Vale En cuanto encuentre el timing Ya me saldrá siempre la primera Ahí está Vale, eso es para... Vale, uff No me lo puedo creer Un momento, un momento, un momento Y después salto ahí Ostras Ese final no lo entiendo bien Por supuesto Hay que saltar dos veces Ah, vale Eso ya desde la derecha Amigo Es que a veces se me queda Como más atrás Tío, desde la puntita De la derecha, tío Después son varios saltos Simplemente Si es que no... Saltos seguidos No sé exactamente Si los tengo que... Que dar de determinada forma No sé por qué me haces eso No sé por qué me haces eso No sé por qué me ha hecho eso No sé por qué me ha hecho eso No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No me he portado mal con este hombre No me he portado jamás mal No he hecho... No... Ay, ay, ay Había plataformas Pero... Pero una plataforma Bastante engañosa Para mí eso ha sido Una maldad absoluta Una maldad pura Una maldad pura La plataforma Tenía que ser más grande O... No sé No sé por qué me hace eso No sé por qué me ha tratado así de mal Yo no me he portado nunca mal con él Nunca me he portado mal con él No sé qué estoy haciendo, tío Vamos a terminar ya esto Sormán Qué bonito, eh Qué bonito Qué bonito Bueno, pues No ha estado mal Para hacer un nivel Bastante complejo de Mechacupas He dado el callo He dado el callo Estoy muy orgulloso de mí mismo Aunque Nacho16 haya tenido mucha maldad Poniendo ese final Esas plataformas invisibles He de decir Que es un nivel muy bueno Muy, pero que muy bueno Amigo chileno Nacho16 Así que te mando un fuerte abrazo Y un guiño ¿Veis lo que me pasa en la boca cuando hago guiños? Que tengo que... Todos los músculos... Bueno, es un lío Y recordad Dale like al video Y suscríbete Dale like al video Y activa la campanita Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video Adiós gente, adiós, adiós, adiós Hago directos todos los días Ven a verme a Facebook Sormán Vídeos ¡Adiós, adiós! Tessera